Bueno, yo creo que tengo que llegar a la final porque es lo que más me gusta en el mundo y le dedico todo el tiempo que puedo y me encanta y no sé, es como mi vocación, yo siento que es para lo que nací, digamos. Bueno, el tema que preparé es All of Me de John Legend y yo canto, tú me eliges. All of my arms and all your edges, all your perfect imperfections, give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose, I'm winning. Yes, I'll give you all of me, and you'll give me all of you.